Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En esta oportunidad soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este Centro de Día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos y la novedad es que vamos a tener Zumba para Adultos Mayores totalmente gratuitos, así que los esperamos. Espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el Centro de Jubilados haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30, así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Acá estamos desde la oficina de empleo de la Musical.com. de Maipú. Queremos informarles que, bueno, este es un espacio que brinda atención a tanto aquellas personas que buscan trabajo como aquellos empleadores que se encuentran en la búsqueda activa de personal para su comercio o para su empresa. Nosotros de Acara oficina actualmente tenemos personas anotadas que se encuentran en la búsqueda laboral desde lo que es sector doméstico como niñera, lo que es comercial, lo que es cuidado de adultos. Invitamos, si bien actualmente la oferta que nosotros tenemos es poca, invitamos por ahí a aquellas personas que se encuentren en la búsqueda, que se acerquen, solo tienen que acercar en fotocopia del documento, una constancia de Quill y un currículum vitain en el caso de tenerlo. Lo que va a hacer la oficina de empleo va a ser la vinculación entre el que busca trabajo y el que se encuentra en esa demanda de personal. La oficina está funcionando en el horario de lunes a viernes de 7 a 1, tenemos un teléfono por cualquier cosa que es 15 51 58 55 y actualmente estamos abriendo una página en Facebook que es Oficina de Empleo Maipú. Otra de las novedades que tiene la Oficina de Empleo es que actualmente se está gestionando el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios. Se pueden acercar y van a recibir asesoramiento acerca de qué es este programa y cuáles son los beneficios que tiene él mismo. Otro de los programas es el programa de empleo independiente que está destinado a emprendedores que quieran iniciar una actividad o a aquellos que ya estén iniciados en el rubro. El Ministerio de Trabajo brinda un subsidio actualmente de 42.500. Esto se gestiona desde nosotros de acá, desde la Oficina de Empleo, tomamos los datos de las personas interesadas y va a ser desde la Gerencia de Empleo de Mar del Plata, de la cual depende esta oficina, que dará la autorización para el otorgamiento de estos subsidios. Hay que aclarar que a las personas que entren dentro de este programa de empleo independiente se les brindará un curso de gestión empresarial y se los ayudará en la construcción, digamos, de su proyecto formativo. Así que, bueno, invito a toda la comunidad que tengan aquellas inquietudes en la búsqueda laboral o acerca de estos programas que se van a empezar a gestionar desde la Oficina de Empleo que se acerquen. Está abierto de 7 a 1, de lunes a viernes, así que los esperamos. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros tenemos que llegar a Alcina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada. Y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo seguramente les va a estar pasando la cruz. Municipio de Maipú Maipú sos vos. Queremos informarles desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo hasta el 23 de marzo, van a estar abiertas la inscripción a talleres. Hay una nómina importantísima de talleres. Así que a inscribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el Intendente un montón de talleres la apuesta desde que Matías Rapalini está en Intendencia se ha aumentado año a año. La oferta es más grande, hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres el espacio nuevo que es el NIDO, el Núcleo de Innovación de Desarrollo de Oportunidades, donde se brindará una gran cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación. Así que, bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir. Están divididos en esta división por niveles. Tenemos arriba de 100 talleres con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. En todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaiquismo, soguería, platería. Y en el otro NIDO, en el NIDO lo que indiqué, en el Leopoldo Amarellal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro, y también algo de coro. Así que en el museo va a quedar el taller de fotografía. Va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres. Aquí en el edificio de cultura estamos desarrollando nuevos los baños, que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo, y bueno, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado. Así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante como lo fue el del año pasado. Pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller. Si se anota, ir al taller, porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea, y queda anotado en lista de esperas. También esta responsabilidad que tiene que ser compartida, porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita, que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano, y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo. Hay muchos, la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad, y también concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales. Este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y no estar a otro taller también, si así lo desea. Pero bueno, esperarlo, porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores son todos profesores recibidos, son instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres. Todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad. Así que a partir, reitero, del 5 de marzo, pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar que está en la calle Alsina, entre inmigrantes y José Hernández, así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí. Así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo electivo 2018 de los talleres municipales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!